Tenemos cuatro geriatras públicos, la totalidad de geriatras de la provincia está en el sector público. Estos geriatras también están haciendo itinerancia y hoy van a estar todos acá en el edificio de la calle Alvear. También van a tener fisiokinesioterapia, odontología, oftalmología, laboratorio, ecografía, radiología, consultorios clínicos. Vamos a trabajar mañana y tarde, vamos a trabajar en conjunto con el PAMI. Van a tener toda la parte de recuperación y la parte social y también el trabajo interconectado con el centro de gestión de pacientes que va a estar en la vieja terminal, consiguiendo el turno preferencial a los adultos mayores. La segunda etapa incluye el arreglo de la pileta que van a poder tener la parte de hidroterapia y todo lo que sea la actividad recreativa, clase de baile, zumba, clases de radio, todo lo que sea aprendizaje en computadora, aprendizaje de idioma, la sociabilidad. Es muy importante que el adulto mayor no esté solo. Esto está destinado a todo el mundo, tenga o no tenga obra social. Nosotros acá van a tener psicólogos, van a tener psiquiatras, van a tener toda la atención concentrada en este edificio y yo creo que eso para el adulto mayor realmente es una bendición.